El presidente del Consejo Municipal en Granada Meta organiza el campeonato denominado Viejas Glorias del Fútbol. Aquí tenemos los detalles de este evento deportivo. Estamos realizando ya el quinto torneo denominado Viejas Glorias de Fútbol aquí en el municipio de Granada. Lo estamos adelantando precisamente en la cancha La Diamantina y en este momento contamos con 11 equipos participantes. Con esto quiero decirle a las personas que quieran participar que nos queda un cupo exactamente para completar dos equipos y con ello culminar finalmente este torneo. Este torneo lo bueno que tiene es que es para mayores de 50 años y donde estamos recuperando a todas aquellas personas que fueron historia del deporte en nuestra región. Estamos haciéndole ese llamado a todos estos veteranos para que se vinculen, para que participen y hagamos la lúdica, el deporte que es lo más bueno y lo más sano para todos nosotros. También quiero decirle que este torneo cuenta con una jugosa premiación de 11 millones de pesos repartidos de la siguiente manera. 5 millones de pesos para el campeón, 3 millones de pesos para el subcampeón, 1.500.000 para el subcampeón, 800 para el cuarto puesto, 250 para el goleador y 250 para la valla menos vencida. Entonces quiero decirle a todos los deportistas de esta región que los estamos esperando en la Diamantina, que aún nos quedan cupos para que nos acompañen todos los domingos a partir de las 8 de la mañana AM hasta culminar el día. La versión anterior, en el cuarto torneo que se realizó anteriormente, participaron equipos como Fuente de Oro, Acacías y Guamal, en este momento están participando Fuente de Oro y San Martín y el resto de equipos todos son de aquí del municipio de Granada.